En el universo 11 Jiren se enfrentaría a un poderoso enemigo quien había eliminado a toda su raza. Desde hace años entrenaba con mucho entusiasmo para derrotarlo. Jiren era considerado un guerrero ejemplar, pero al rival al que se enfrentaba no era fácil. Se trataba de Camber, un Saiyajin maligno quien no tenía límites a la hora de aumentar su poder. Jiren y Camber peleaban entre sí, pero a pesar de los esfuerzos de Jiren y de sus últimas mejoras de poder, aún le faltaba mucho. No lo haces mal, pero no tienes lo necesario para considerarte mi rival, diría Camber. Cierra la boca. Jiren explotaría su ki al máximo. Se lanzaría con todo hacia Camber, pero sus ataques eran inútiles. Camber los esquivaba todos, hasta que Camber decide golpearlo fuertemente en el estómago. Jiren caería al suelo casi sin poder moverse. Eres un ser miserable tratando de rivalizar conmigo, diría Camber. Las personas como tú no merecen existir. De pronto Dispo llegaría usando su super velocidad para llevarse a Jiren. ¿Qué demonios? Diría Camber. Camber llegaría junto a Dispo deteniendo su paso. ¿A dónde vas con él? Diría Camber furioso. Maldición. Diría Dispo aterrado. ¿Acaso lo salvas porque crees que puede derrotarme? ¡Qué patético! Diría Camber. Dispo trataría de escapar, pero cada vez que se iba hacia un lugar, Camber lo seguía por todas partes. Dispo no tenía forma de escapar, pero de pronto Camber se vería inmóvil. Cocot estaba usando sus poderes mentales sobre él para retenerlo. No irás a ninguna parte. Diría Cocot. Camber, a pesar de estar sometido a los poderes de Cocot, lograría dar un paso hacia adelante. Dispo date prisa, es demasiado para mí. Diría Cocot. Topo llegaría chocando contra Camber. De esa manera lo derribaría y le daría tiempo a Dispo para escapar. Dispo llegaría con Jiren desmayado a la nave y huirían de allí. Mientras que Camber furioso acabaría con la vida de Topo y Cocot. Jiren despertaría horas después enterándose de todo lo que había pasado. No puede ser. ¿Cómo que murieron? Diría Jiren. Así es. Y Camber no parará hasta encontrarte. Diría Dispo. Jiren quedaría en silencio. No sabía qué decir. Jiren, tendrás que irte del Universo 11. No estás seguro aquí. Diría Dispo. ¿De qué estás hablando? No puedo irme. Diría Jiren. Tengo que pelear con él. Acaba de derrotarte fácilmente. Tienes que hacerte más fuerte antes de pensar en un enfrentamiento contra él. Diría Dispo. Mejor ve a otro universo y regresa cuando tengas el poder necesario. Sin más alternativa, Jiren se escaparía del Universo 11. Por lo que iría al Universo 7. En su estadía recorrería varios planetas buscando enemigos poderosos para fortalecerse. Jiren era un sujeto quien llamaba la atención por su gran poder, frialdad y su presencia firme. Llegaría al planeta Vegeta, donde no sería muy bien tratado por los Saiyajins. No tenía idea de que ese planeta era el que usaba Freezer para sus conquistas. Jiren pararía por una taberna donde bebería algo, hasta que conoce a una joven llamada Jine. Oye, ¿no eres de por aquí? Diría Jine. ¿Qué te hace pensar eso? Diría Jiren. Jine observaba a los Saiyajins. Todos observarían a Jiren con desprecio. Sí, puede que sea un poco diferente. Diría Jiren sin mayor ánimo. Aquí las personas no suelen ser muy simpáticas con los extranjeros, así que ten cuidado. Diría Jine. Oye Jine, esta cerveza está caliente. Diría Nappa al arrojarle una jarra de cerveza. Oye, no es mi culpa, no seas lento de beber. Seguro se te calienta en la mano. Diría Jine. ¿Qué dijiste? Diría Nappa furioso. Nappa se acercaría hasta la barra y sujetaría de la ropa a Jine. La taberna quedaría en silencio. Nadie se metía con Nappa por ser uno de los Saiyajins más fuertes. No te pases de lista conmigo y trae otra cerveza. Diría Nappa. Te recomiendo que la dejes en paz. Diría Jiren. Oye, ¿qué sucede contigo? Diría Nappa. ¿Acaso te gusta? No compartimos a nuestras mujeres con otros. Oye, vete, no te metas en problemas. Diría Jine. Mira, marcianito. Mejor vete de este planeta antes de que acabe contigo. Diría Nappa. Jiren suspiraría y se pondría en pie. Nappa se asombraría por la altura de este y sus músculos. Ja, ¿quieres intimidarme? Diría Nappa. Nappa golpearía el pecho de Jiren, pero no le haría el más mínimo daño. Luego, Nappa al darse cuenta de esto seguiría golpeando una y otra vez, pero no tendría resultado alguno. Todos los Saiyajins quedarían impresionados ante tal resistencia de Jiren. De pronto, Jiren se cansaría de los tratos de Nappa y los sujetaría del cuello con fuerza. De un simple movimiento lanzaría a Nappa contra la pared. Chocaría haciéndose daño. Aún así no comprendía la diferencia de poder. Eso fue impresionante. Diría Jine. Eres un desgraciado. Diría Nappa furioso. Nappa se lanzaría con todo hacia Jiren. Los ojos de Jiren emitían leves estrellas de luz y Nappa recibiría una serie de golpes invisibles. Habían sido ataques tan veloces que nadie los había percibido. Espero que con eso no te moleste más. Diría Jiren. La taberna estaba en silencio. Jiren se había dado cuenta que llamó mucho la atención. De esa manera se iría de allí, pero Jine lo seguiría. Oye, espera. ¿A dónde vas? Diría Jine. Solo estoy de paso. Diría Jiren. Puedes quedarte en mi casa si no tienes a dónde ir. Diría Jine. ¿Qué? Diría Jiren confundido. Digo, si es que quieres. Puedo prepararte algo rico de comer. Diría Jine. ¿Qué vas a darme de comer? A mí. Diría Jine. Jiren quedaría sonrojado. No, quise decir que a mí no me importaría cocinarte. Lo que tú quieras. Solo pídelo. Diría Jine. Está bien. Diría Jiren al aceptar. De esa manera, Jiren y Jine terminarían quedándose juntos y formando una pareja. Fruto de ese amor nacería Goku, con sangre de Saiyajin y sangre de Jiren. Goku desde pequeño mostraría un gran poder. Jiren tenía mucha fe de que se convertiría en un gran guerrero. Pero esta relación no sería bien vista por los Saiyajins. Denunciarían la presencia de Jiren ante Freezer, quien no dudó en acudir al planeta Vegeta. No para sacar a Jiren del planeta, sino para saber quién era ese misterioso guerrero de grandes poderes. Un día, Freezer llegaría al planeta Vegeta y buscaría a Jine y a Jiren. Los soldados de Freezer secuestrarían a Jine y a su hijo Goku. Jiren furioso iría a combatir contra los soldados. Los acabaría uno a uno como si nada. Freezer vería el gran potencial de Jiren, pero no tenía idea de hasta dónde podría llegar. Jiren derrotaría fácilmente a las fuerzas Ginyu. No puede ser cierto. Diría Freezer desconcertado. Libera a mi hijo y a mi esposa, o te convertirás en alfombra para mi casa. Diría Jiren. ¿Quién te crees para hablarme así? Diría Freezer furioso. Freezer usaría su última forma para pelear con todas sus fuerzas. Pero aún así Jiren era una bestia. No había nada que pudiese hacer Freezer por defenderse. Golpe tras golpe Jiren descargaba toda su ira contra Freezer, haciendo con él lo que no pudo hacer contra Camber. Basta, si me dejas vivir te daré mi ejército. Diría Freezer. No quiero nada con ese ejército de porquería. Vamos, no puedes decir eso. Es la flota más poderosa de todo el universo. Diría Freezer. No me interesa. Diría Jiren seriamente. Jiren llegaría a Freezer y golpearía la cabeza de este con las palmas de sus manos. Los oídos de Freezer sangrarían. Sus ojos se pondrían en blanco y Freezer caería muerto. Luego Jiren iría por el pequeño Goku y Jine. Jiren, no puedo creer que hayas eliminado a Freezer. Diría Jine. Así es, ahora somos libres. Diría Jiren. Ni siquiera yo sabía que eras tan fuerte. Diría Jine. No me gusta hablar de eso. Diría Jiren. Goku abrazaría con fuerza a Jiren. Quería mucho a su padre. Aún así, a pesar del acto heroico de Jiren, los Saiyajins estaban molestos con él. Los Saiyajins los desterrarían. Jine no lo dejaría solo, así que los tres se irían en busca de nuevo hogar. No puedo creer que nos hayan echado de esa manera. Freezer en cualquier momento nos habría matado a todos. Diría Jine. Los Saiyajins son unos idiotas. Diría Jiren. Oye. Diría Jiren molesta ya que se sintió ofendida. Lo siento. Diría Jiren. Días más tardes, nuestros amigos llegarían a la Tierra. Un lugar algo alejado del resto de planetas con vida inteligente. Tan así era que en la Tierra nunca habían visto una raza extraterrestre. Por eso lo consideraban un buen lugar para quedarse. Con mucho cariño formarían su hogar en el Monte de los Cinco Picos, donde Jiren cuidaría a su familia. Jiren no quería pelear contra Canber, aunque esa espina quedaría allí en su corazón recordando los días de guerra cada momento. Algo dentro de él le decía que tenía que derrotarlo, pero eso estaba lejos de sus capacidades. Un día Jiren comenzaría a entrenar apartado de Jine. No podía resistir la idea de que Canber siguiera con vida y este no pudiera hacer nada al respecto. Goku iría a ver a su padre, y al verlo entrenar tan majestuosamente quedaría inspirado por él. ¿Qué es lo que haces aquí? Diría Jiren. Ve a casa con tu madre. Goku no le haría caso. Pondría una mirada fría tal cual como lo hacía Jiren. Jiren vería en Goku su propia actitud. Tienes que ir a casa. Si tu madre no te encuentra, se preocupará por ti. Diría Jiren. Goku no diría nada, ya que en ese entonces tendría dos años de edad y no hablaba. Sin embargo, comenzaría a comprimir sus músculos. Estaba aumentando su ki, tomando por sorpresa a Jiren. Ese... poder... Diría Jiren desconcertado. Goku, no puedo quitarte los ojos por dos segundos que te me escapas. Gritaría Jine al encontrarlo. Jine iría por Goku y lo tomaría en brazos. Déjalo. Diría Jiren. ¿Qué dices? Diría Jine confundida. Que lo dejes, voy a entrenarlo. Diría Jiren. Estás loco, es solo un niño. Diría Jine. Con un gran poder. Diría Jiren. Tiene mi sangre y la de Saiyajin. Así que será un niño fuerte. Estás loco, no quiero que vaya por tu camino. Diría Jine. ¿Qué quieres decir con eso? Diría Jiren seriamente. Lo siento, pero no quiero que mi hijo tenga una vida de peligros enfrentándose a sujetos fuertes. Quiero que tenga una vida normal y tranquila. Quizás trabajando en el campo. Diría Jine. No puedes negar su naturaleza. Diría Jiren. Jine quedaría pensativa por un momento. No sabía qué contestar. Aún así, terminaría aceptando. De esa manera, Jiren comenzaría a entrenar a Goku. Día tras día, Jiren le enseñaba todo lo que sabía. Mientras Jiren se hacía más fuerte con el pasar del tiempo. Goku lo estaba alcanzando a pasos agigantados. Con tan solo 20 años, Goku lograba darle pelea a su padre demostrando estar destinado para ser un gran guerrero. No lo haces nada mal. Diría Jiren. En cualquier momento te superaré. Diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Jiren y lo atacaría con una serie de golpes consecutivos. Jiren esquivaría cada uno de los ataques, pero de pronto un golpe lo derribaría. Goku caería al suelo con su nariz rota. Ay, eso dolió. Pero, diría Goku. Ya te lo he dicho más de una vez que tengas cuidado con tu energía. Te emocionas demasiado y pierdes la calma. Diría Jiren. El secreto del poder no es que tanto ki aumentes, sino cómo lo uses. Le explicaría Jiren a su hijo. El tiempo pasaba en el monte de los cinco picos. Jiren continuaba entrenando a Goku, quien absorbía cada lección con una sed insaciable de conocimiento y poder. A medida que los días se convertían en años, la relación entre padre e hijo se fortalecía y Goku demostraba un progreso excepcional. Estaba demostrando qué podía ser los genes de Jiren combinados con los genes de un Saiyajin. Jiren, aunque inicialmente reacio a la idea de que Goku siguiera sus pasos, no podía negar el potencial desbordante que tenía su hijo. Goku mostraba una capacidad innata para adaptarse y mejorar en cada entrenamiento, asimilando técnicas y conceptos de batalla como una velocidad sorprendente. El monte de los cinco picos se convertiría en un campo de batalla, donde padre e hijo desataban sus poderes y habilidades en intensos enfrentamientos. Un día, mientras Goku y Jiren entrenaban en la cima de la montaña, una extraña sensación recurrió el cuerpo de Jiren. Era como si una presencia maligna se aproximara. Su instinto de guerrero se activó, alertándolo de un peligro inminente. Algo no anda bien, murmuraba Jiren mientras mantenía una guardia alta. Papá, sucede algo, diría Goku confundido al notar una extraña actitud de su padre. No, no sucede nada, diría Jiren. Sigue entrenando. Jiren elevaría su ki y saldría volando. En ese momento una figura oscura emergía de las sombras. Era Camber, el Saiyajin maligno que Jiren había enfrentado en el universo 11. Su presencia traía consigo una oscuridad que envolvía el universo 7. Camber al culminar con la conquista del universo 11, había seguido arrasando con otros universos y ahora le tocaba al 7. Jiren se encontraba en la tierra, distanciado de su familia. Podía sentir el ki de Camber con mucha más potencia que antes. No importa que tanto entrene, ese bastardo sigue siendo más fuerte, diría Jiren furioso. No puede ser, si me ve aquí pondré en peligro a mi familia. Jiren regresaría a su casa sabiendo que no podía quedarse de brazos cruzados. Jine, llévate a Goku y aléjate, diría Jiren. ¿Qué pasa? Diría Jiren. Solo hazlo, busca otro planeta. Diría Jiren. En ese momento Goku entraría. Papá, al fin apareces, diría Goku. Te fuiste de la nada y no diste señales de vida. Tienen que irse de aquí. Este lugar no es seguro, diría Jiren. ¿Qué pasó? Diría Goku. Jiren explica qué sucede porque no me moveré hasta tener una respuesta. Está bien, se los diré, diría Jiren. Jiren explicaría la situación con Camber y cómo había sentido su presencia. Les recordaría que él fue enemigo de Camber ya que se enfrentaron en un combate en el pasado. Jiren dejaría en claro que no quería que Camber los atacara por venganza, así que si estaban lejos sería mejor para ellos. No voy a irme de aquí, eso es de cobardes, diría Goku. No estoy discutiéndolo, lo estoy ordenando, diría Jiren. Goku, tu padre tiene razón, es muy peligroso. No quiero que te metas en problemas por cosas que no tienes nada que ver. Diría Jine. Madre, si tú quieres huiráslo, yo me quedaré, diría Goku. Huir es para cobardes. Cielos, eres tan igual a tu padre. Diría Jine cansada. Jine, preocupada por la amenaza que presentaba Camber, trataría de convencer a Goku y retirarse con él. Goku, no lo pienso repetir, nos vamos, diría Jine. No quiero, diría Goku. Jiren le daría un golpe en la nuca, de esta manera Goku quedaría inconsciente. Ahora puedes llevártelo, sabes dónde está la nave, diría Jiren. Jiren se prepararía para el posible enfrentamiento, consciente de que si se daba esta batalla sería más intensa que cualquier entrenamiento previo. Aún así tenía cuentas pendientes con su pasado y sabía que debía terminar con esto de una vez por todas. Goku despertaría en la nave, con su madre a punto de encenderla. ¿Qué haces? diría Goku. Tenemos que irnos. Diría Jine. No, no pienso dejar a mi padre, diría Goku. Prometí que me haría más fuerte que él. ¿No lo entiendes? Si nos quedamos aquí, solo estorbaremos. Diría Jine. Te dije que no me importa, diría Goku. Voy a pelear como sea. Soy un adulto y no puedes evitarlo, diría Goku. Lo siento, soy tu madre y aquí mando yo, diría Jine. Goku golpearía el tablero de mando antes de que la nave levantase vuelo. De esa manera quedaría inutilizada. Goku, ¿qué haces? diría Jine horrorizada. No vamos a abandonar a mi padre, diría Goku seriamente. Jiren estaba meditando mientras calmaba su alma, hasta que se daría cuenta de la presencia de Goku. ¿Qué haces aquí? diría Jiren. Te dije que no te abandonaría, yo también soy un guerrero y voy a pelear, diría Goku decidido. No lo entiendes, diría Jiren. Lo mismo digo de ti, tú no lo entiendes, soy un guerrero. Siempre me dijiste que tengo potencial y salvé la tierra en más de una ocasión. ¿Qué te hace pensar que no estoy listo para esto? diría Goku. ¿Alguna vez viste morir a tus seres queridos y no pudiste hacer nada al respecto? diría Jiren seriamente. Goku quedaría con un nudo en su garganta comprendiendo parcialmente lo que había vivido Jiren. No es tan fácil como crees. Canber es alguien que asesina sin compasión. No es como los enemigos a los que enfrentaste en un pasado. Esto es más serio, diría Jiren. Canber es pura maldad en un saiyajin. Entonces enséñame y me haré más fuerte, diría Goku. Jiren sabía que Goku era alguien terco, por lo que lo desafiaría a un combate. Si tanto insistes, diría Jiren. Te seguiré entrenando y pelearás a mi lado. Solo si me das una buena pelea. Si te gano en poco tiempo, te retirarás. De acuerdo, diría Goku. Goku y Jiren tomarían distancias. Ambos se pondrían en guardia listos para luchar. Y no quiero llantos, diría Jiren. Jiren elevaría su ki al máximo, haciendo temblar el suelo. Goku haría lo mismo sin quedarse atrás. Ambos mostraban un poder colosal. Jiren lo veía todo desde lejos. Sabía que en cuanto Goku, no había cómo convencerlo. Goku era así, hijo de Jiren con el mismo carácter. Goku y Jiren se lanzarían el uno al otro. Lucharían fervientemente entre sí. Ambos intercambiaban golpes salvajemente. Jiren estaba impresionado por el poder de Goku. La tenacidad de no dejarse vencer le otorgaba un poder extra. Goku haría lo que fuera por llegar al nivel de su padre y poder luchar a su lado. Ambos intercambiarían golpes a gran velocidad sin darse por vencido. Jiren trataba de tener cuidado de no pasarse de la mano, puesto que se trataba de su hijo. Pero este se daría cuenta de que ahora tenía que tener cuidado. Goku peleaba con una ferocidad nunca antes vista. No puedo creerlo, de verdad que Goku se ha vuelto muy fuerte. Solo espero que esté bien. Diría Jine. Goku y Jine seguían combatiendo ferozmente. En un momento Jiren burlaría a la guardia de Goku golpeándolo fuertemente en las costillas. Goku caería de rodillas y luego patearía bajo su mentón. Jiren, no te pases. Diría Jine. Tiene que saber a qué se va a enfrentar. Camber es un ser malvado. Diría Jiren. Jiren pisaría el cuerpo de Goku. Aunque no le gustaba hacer sufrir a su hijo, sabía que era lo mejor para él. Goku gritaba de dolor, pero no podía hacer nada. Si no puedes salir de una situación como esta. No mereces luchar a mi lado. Diría Jiren. De pronto Goku abriría los ojos expresando una determinación renovadora. Se liberaría tomando distancia. Jiren, confundido por el cambio de Goku, notaba como su ki fluía de una manera más serena, pero aún consistente. ¿Acaso lo estás entendiendo? Pensaría Jiren. Goku gritaría estallando su ki por completo. Se podría escuchar un rugido de simio. Luego Goku llegaría a Jiren chocando con su cuerpo. Jiren saldría despedido lejos. No lo puedo creer. Diría Jine desconcertada. Jiren se pondría en pie al instante, pero Goku ya estaba sobre él con un puño listo. Goku lo atacaría ferozmente, aunque Jiren lograría sostener el ataque. Luego golpearía a Goku lanzándolo lejos, pero Goku haría a pie y sorpresivamente regresaría a Jiren con una patada en su pecho que lo haría caer lejos. Jiren estaba impresionado por el gran poder de Goku. Es increíble, diría Jiren. Has superado la prueba. Padre, tenemos que hacernos más fuertes. Sé que podemos hacerlo, diría Goku. No te preocupes por mí, solo entrenemos muy duro. Yo puedo encargarme de cocinarles todo lo que necesiten si es que quieren entrenar por más tiempo, diría Jine. Mamá, siempre lo haces, diría Goku. Pero esta vez lo haría por un motivo más que por cuidarlos, diría Jine. Está bien, entrenemos, diría Jiren. Pero Goku, esta vez seré más intenso. Te haré sentir el mismo infierno bajo tus pies. No me importa, diría Goku. Todo con tal de ser más fuerte y poder derrotar a cualquier amenaza que llegue a la tierra. De esa manera, Jiren dejaría de lado la idea de irse a entrenar solo. Aceptaría la ayuda de Goku y el apoyo de Jine. Mientras tanto, Canber aún no se había enterado de la presencia de Jiren, pero sí estaba buscando algo muy especial. Canber se había enterado de la existencia de las esferas del dragón. Las quería para lograr cumplir sus planes. Pero no iría a la tierra, sino al planeta Namek. El lugar donde era famoso por tener las esferas del dragón similares a las originales. O sea, las super esferas del dragón. Al llegar, vería unos cuantos Namekianos a los que les exigiría las esferas del dragón. Claramente estos rechazarían darle una mano, porque sentían la energía maligna que desprendía su cuerpo. Si no me dan las esferas del dragón, los mataré a todos, diría Canber fuera de sí. Destruiré este planeta sin dejar a ninguno de ustedes con vida. Y eso incluye a las esferas del dragón. No podemos darle las esferas del dragón a cualquiera, diría el patriarcal. Así que vete de aquí y no molestes. Canber se lanzaría hacia el patriarca, pero varios Namekianos lo atacarían tomándolo distraído. De esa manera, el patriarca huiría de allí. Canber furioso mataría sin compasión a los Namekianos atacantes. Desgraciados. Obtendré las esferas del dragón sea como sea, diría Canber decidido. Horas más tardes, Canber recorrería el planeta Namek. No lograba ver a un solo Namekiano. No lo entiendo. ¿Acaso este planeta está vacío? Diría Canber. O quizás solo se fueron. Debió ser eso. De pronto Canber sentiría una presencia extraña. Picoro se presentaría ante él. Así que tú eres la sabandija que vino en busca de problemas. Diría Picoro seriamente. ¿Y tú quién eres? Preguntaría Canber confundido. Yo soy Picoro. Un Namekiano creado a partir de todos los Namekianos de aquí. Diría Picoro. Nos unimos en uno solo para derrotarte. De verdad tuvieron que hacer eso para enfrentarme. Diría Canber. Tienen que estar muy desesperados para hacer algo como eso. Picoro se quitaría su capa y comenzaría a elevar su ki a gran nivel. Canber se vería impresionado. No se esperaba que alguien pudiese lograr tal poder. Picoro llegaría a Canber con un rodillazo bajo su mentón. Canber daría algunos pasos hacia atrás. El golpe había sido fuerte. Más de lo que esperaba. Será mejor que lo pienses dos veces. Diría Picoro. Insecto. Asqueroso. Te crees mejor que yo. Diría Canber al estallar su ki. El cuerpo de Canber se cubriría de energía oscura. Ahora verás lo que te pasa por hablar de más. Diría Canber furioso. Picoro se mantenía en una postura defensiva observando atentamente a Canber mientras la energía oscura lo envolvía. El Namikia no estaba decidido a proteger las esferas del dragón y a su planeta, aunque sabía que la amenaza que enfrentaba era formidable. Así que quieres las esferas del dragón. Al menos ten la decencia de presentarte. Diría Picoro. Soy Canber, el conquistador del universo 11. Diría Canber. Universo 11. ¿De qué estás hablando? Diría Picoro desconcertado. Ya veo. Este universo no tiene conocimiento de la existencia de otros universos. Diría Canber. Pobres incultos. Canber liberaría su ki maligno y se lanzaría hacia Picoro con una velocidad sorprendente. El Namekiano lograría esquivar sus primeros ataques, demostrando una agilidad impresionante. Sin embargo, Canber no tardaría en adaptarse al estilo de combate de Picoro, contrarrestando cada movimiento con una fuerza abrumadora. Los choques de energía entre ambos resonaban en todo el planeta Namek, creando ondas de choque que sacudían la superficie. Picoro, a pesar de su valentía, comenzaba a darse cuenta de la magnitud del poder de su enemigo. Canber no era solo fuerte, sino que también demostraba una resistencia inhumana. Además de que se notaba que Canber no estaba tomándose en serio la pelea. ¿De dónde salió este sujeto? Diría Picoro desconcertado. Su poder no tiene sentido. Actúa como si fuese un simple insecto. En un momento crítico, Canber canalizaría su energía oscura en un ataque concentrado. Es aquí, desprende maldad pura, pensaría Picoro. Picoro intentaría bloquear el ataque, pero la intensidad de la explosión lo lanzaría contra el suelo, dejándolo momentáneamente aturdido. Canber, con una risa despiadada, se acercaría a él. Es eso todo lo que tienes, Namekiano. Estaba esperando un desafío real, pero esto ha sido patético. Se burlaría Canber. Picoro con esfuerzo se levantaría limpiándose la sangre de la comisura de la boca. Su determinación no desaparecería, y en lugar de responder con palabras, se prepararía para un contraataque. Con un grito de guerra, Picoro desataría una gran ráfaga de ataques rápidos y precisos, sorprendiendo a Canber con su agresividad renovada. En un momento, Picoro lograría conectar varios ataques sobre Canber, pero en el momento en que golpea su nariz, Canber se enfurecería. Se tomaría en serio la pelea y lo derribaría como un simple golpe. El Namekiano caería al suelo golpeándose fuertemente. Maldito insecto, ya me tienes harto, diría Canber. A pesar de sus esfuerzos, Picoro sabía que no podía mantener este ritmo por mucho tiempo. Canber, mostrando una sonrisa desafiante, decidiría mostrar su verdadero poder. La energía oscura que lo rodeaba se intensificaba, mientras que sus músculos crecían con enormidad. Picoro, sintiendo el cambio en el ambiente, se prepararía para lo peor. La figura de Canber se agrandaba, sus músculos se inflaban y su energía malévola se disparaba. En pocos segundos, Canber se transformaría en una versión aún más aterradora de sí mismo, con un aura oscura que oscurecía el cielo de Namek. ¿Qué clase de sujeto es este? Diría Picoro. ¡Es un demonio! Picoro se lanzaría con todo a pesar de que tenía la batalla perdida. Golpearía a Canber con una serie de golpes consecutivos, mientras que Canber se quedaba inmóvil resistiendo todos los ataques. Los golpes sonaban con potencia, mientras Canber simplemente comprimía sus músculos de manera implacable. ¡Esto ya es aburrido! Diría Canber. Picoro, enfrentándose a la adversidad, tomaría distancia y concentraría su energía. Liberaría una onda expansiva. Aunque su poder había aumentado, sabía que enfrentarse a Canber de esta forma sería un desafío monumental. Ambos se lanzaron al combate, desatando una batalla que exocuiría los cimientos del planeta Namek. Pero claramente, Picoro no tendría oportunidad alguna. El movimiento de Canber golpearía fuertemente su hombro. Picoro quedaría con el brazo dislocado sin poder moverlo. ¡Ah, creo que se rompió! Diría Canber burlándose de Picoro. ¡No es cierto! Diría Picoro. Luego Canber tomaría Picoro del rostro. Le daría varios cabezazos. Le haría pedazos el cráneo y perdería la vida casi de forma automática. Bueno, fue más de lo que esperaba. Diría Canber. Canber iría de nuevo hacia el patriarca esperando que éste le diera las esferas del dragón. Aún así no aceptaría. Ya te lo he dicho. Jamás te daría las esferas del dragón por nada en el mundo. Diría el patriarca. Acabas de matar a todos los namekianos. Ya no tengo nada que perder. Así que haz lo que quieras. Tomaré tus palabras. Diría Canber. Canber apoyaría su mano en el suelo. El patriarca no sabía qué estaba haciendo. De pronto Canber lanzaría un ataque de ki hacia el núcleo del planeta. Todo temblaría y saldrían chorros de lava por todas partes. ¿Qué acabas de hacer? Diría el patriarca. Este planeta será destruido en 10 minutos. Diría Canber. Así que métete tus queridas esferas del dragón. Ya sabes dónde. Canber regresaría a su nave. Se iría de allí. Luego de partir del planeta Namek estallaría por completo. Llevándose la vida del último habitante. Mientras tanto en el monte de los cinco picos. Goku y Jiren continuaban con su entrenamiento intensivo. Jiren estaba impresionado por los rápidos avances de Goku. Quien absorbía las lecciones con una velocidad asombrosa. Ambos guerreros sin embargo. Sentían la creciente presión del peligro que se cernía sobre ellos. Jine observando desde lejos. Se debatía entre la preocupación por su familia. Y la confianza en la fortaleza de Goku y Jiren. Mientras los dos guerreros se enfrentaban a sus propias pruebas. Canber no descansaría en su búsqueda de las esferas del dragón. Los rumores señalarían que en la tierra había un dios dragón Namekiano. Quien había creado sus propias esferas del dragón. Nuestros amigos no tenían idea de las esferas del dragón. Pero estaban a nada de descubrir toda la verdad. Cielos, esto es muy peligroso. Temo que pase lo mismo que en el universo 11. Diría Jine. Goku y Jiren lo daban todo. Aunque Jiren dudaba si tenían la capacidad de enfrentar a Canber. Durante las noches Jiren tenía fuertes pesadillas por los traumas de la guerra. En una noche Jiren lo despertaría. Cariño, estás soñando de nuevo. Diría Jiren. Jiren despertaría aterrado. ¿Estás bien? Diría Jiren. Sí, fue otra pesadilla. Diría Jiren al tranquilizarse. Cariño, tienes que relajarte. Si no descansas bien, no podrás entrenar como corresponde. Diría Jiren. Lo sé. Pero es que recuerdo todo lo que sucedió en el pasado. Diría Jiren. Solo espero que Goku pueda ayudarme. Es mi única esperanza. No quiero que Goku pelee. Pero si no hay otra opción, no puedo hacer otra cosa que apoyarlo. Diría Jine. Jine observaría con preocupación a Jiren. Su rostro reflejaba las secuelas de las batallas pasadas. A pesar de su fuerza imponente, la carga emocional que llevaba consigo era evidente. Goku, por otro lado, se acercaría a ellos con una expresión determinada. Había escuchado los gritos de su padre y acababa de entrar a la habitación. Mamá. Sé que esto no es fácil para ninguno de nosotros. Pero debemos de enfrentar la amenaza de Camber juntos. No podemos permitir que destruya más planetas. Diría Goku con seriedad. Jiren asintió con la cabeza, reconociendo la verdad en las palabras de Goku. Jine, aunque preocupada, también compartía el deseo de detener a Camber antes de que causara más estragos. Mientras tanto, en otro rincón del universo, Camber se dirigía hacia la Tierra. Sus ojos brillaban con malicia mientras se acercaba al planeta que albergaba las esferas del dragón. Sabía que enfrentaría resistencia. Pero la sed de poder que lo consumía no le permitía retroceder. Solo espero que esta vez los tontos me den las esferas del dragón. Diría Camber. No creo que haya más en otra parte. Kamisama estaba en su palacio. Observaría hacia el cielo. Sabía lo que había sucedido en Namek. Esperaba la llegada de Camber. Si Camber busca las esferas del dragón, lo mejor será usarlas para que no pueda pedir su deseo. Diría Camisama. Iré a buscar las esferas del dragón. Diría Mr. Popo. Intenta pedir cualquier tipo de deseo. No creo que haya algo que el dios dragón pueda usar para detener a Camber. Diría Camisama. Aunque suene feo lo que diré. Prefiero que destruya la Tierra antes de que use las esferas del dragón. Si llega a pedir ser inmortal, destruirá más razas y será imparable. Lo entiendes, Camisamas. Diría Mr. Popo. En el monte de los cinco picos, Goku y Jiren continuaban con su entrenamiento. Ambos sabían que necesitaban alcanzar un nuevo nivel de poder para enfrentar a Camber. No solo se trataba de proteger a la Tierra, sino de detener a la oleada de destrucción que Camber dejaba a su paso. Mientras tanto, Mr. Popo en su viaje por las esferas del dragón llegaría a sentir el gran poder de Jiren y Goku. Ambos guerreros peleaban con tenacidad sacudiendo el aire a su alrededor. Mr. Popo curioso llegaría a ellos quedando deslumbrado por sus grandes poderes. Esto es increíbles. Diría Mr. Popo. Goku y Jiren se darían cuenta de la presencia de Mr. Popo. ¿Qué es eso? Diría Goku extrañado por la presencia de Mr. Popo. Por favor, vengan con nosotros. Diría Mr. Popo. Goku y Jiren no comprendían mucho de lo que pasaba, pero Mr. Popo les explicaría sobre Camber. Entre los tres se pondrían de acuerdo en la información que tenían sobre él. De esa manera, Mr. Popo llevaría a nuestros amigos al palacio de Kamisama. Oye, ¿tú eres Kamisama? Diría Goku asombrado. Sí, soy yo. Mr. Popo me dijo que encontró a dos guerreros muy fuertes, y por eso los trajo. Diría Kamisama. ¿Cómo es que sabes que Camber viene hasta aquí? Diría Jiren seriamente. El patriarca del planeta Namek me lo dijo antes de morir. Camber destruyó el planeta por no darles las esferas del dragón. Diría Kamisama. Yo soy el creador de las esferas del dragón en este planeta, por lo que seguramente Camber deba de venir hasta aquí por ellas. Hay que evitar que las use, porque si alguien como él pide un deseo, será un ser supremo. ¿Qué podría pedir a alguien tan fuerte que lo tiene todo? Diría Goku. La vida eterna. Diría Jiren. Ese es el deseo que suelen pedir las personas, y el dios dragón puede cumplirlo. Diría Kamisama. Los traje hasta aquí, porque si bien son mucho más fuertes que yo, tengo un par de cosas que enseñarles que les vendrían bien para incrementar sus poderes. Cualquier cosa que sea útil para derrotar a Camber, será bienvenido. Diría Jiren. Si mis cálculos no fallan, Camber llegará en tres días, así que tenemos algo de tiempo. Diría Kamisama. No creo que sea mucho, pero nos sirve. Diría Goku. De esa manera, Kamisama les enseñaría sus conocimientos a Goku y Jiren. Más que nada, el control de ki y técnicas especiales para ayudarnos a pelear. No sería mucho, pero en la teoría se la enseñaría en dos días. El problema era la práctica, pero tenía otra solución para eso. Diablos, solo queda un día. Diría Goku. ¿Qué tal si te digo que les queda un año? Diría Kamisama. ¿Cuál es el truco? Diría Jiren. Vengan conmigo. Diría Kamisama. Kamisama les mostraría la habitación del tiempo, un lugar donde un día fuera era igual un año en su interior. La estaba usando para añejar vino. Pero les será útil para entrenar. Diría Kamisama. Las condiciones son difíciles, pero estoy seguro de que podrán soportarlas. Un año. Diría Goku asombrado. Papá, tenemos que hacerlo. Sí, vamos. Diría Jiren. De esa manera, Jiren y Goku entrarían a la habitación del tiempo. Entrenarían fervientemente durante un año para derrotar a Canber y detener sus planes de conquista. Luego de casi un año transcurrido en la habitación del tiempo, un espacio donde un año equivalía a un día en el mundo exterior, Goku y Jiren se sometieron a un entrenamiento intensivo, enfrentándose a ilusiones holográficas de Canber y simulaciones de su poder. Kamisama desde fuera esperaba ver el progreso de los guerreros, consciente de la urgencia que la amenaza de Canber representaba para la Tierra y el Universo. Durante este tiempo, Goku y Jiren alcanzarían nuevos niveles de poder, desarrollando técnicas innovadoras y perfeccionando su control de ki hasta límites inimaginables. Cada día dentro de la habitación del tiempo era una oportunidad para pulir sus habilidades y superar sus propios límites. Goku, con su naturaleza siempre optimista, encontraría inspiración en cada desafío. Pero Jiren, por otro lado, canalizaba su determinación y superaría sus traumas pasados. Ambos guerreros, padre e hijo, se complementaron en su búsqueda de poder para proteger a la Tierra. Finalmente llegó el día. Goku y Jiren estaban nada de salir de la habitación del tiempo, con un aura renovada y una determinación inquebrantable. Muy bien, creo que deberemos de tener un último combate antes de luchar contra Canber, diría Goku. Sí, me parece bien, diría Jiren. Pero no creas que te tendré compasión. Goku y Jiren se pondrían en guardia. Ambos se estudiarían por un momento. De pronto se lanzarían el uno hacia el otro con todas sus fuerzas. Comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad, mientras se desplazaban por toda la habitación del tiempo. En un momento ambos conectarían un golpe de puño sobre el rostro del otro. Se lanzarían lejos mutuamente. Tanto Goku como Jiren se detendrían al entender el gran nivel que habían logrado. Nada mal, diría Jiren. Sé que te dolió más a ti, papá, diría Goku. Finalmente ambos saldrían de la habitación del tiempo. Kamisama se veía asombrado por los resultados. Con tan solo mostrar sus presencias, se notaba claramente el avance entre Goku y Jiren. Lo que han logrado en un año es asombroso. Pero recuerden, Camber es una amenaza formidable. Su poder y su sed de conquista no deben subestimarse. Están en un nivel diferente ahora, pero aún así, enfrentarlos será difícil, diría Kamisama. Ahora, déjenme que les arregle sus uniformes. Son un desastre. Kamisama con su magia arreglaría los uniformes de ambos dejándolos como nuevos. Vaya, qué genial. Yo quiero aprender ese truco, diría Goku. Imagino que aplicaron lo que les enseñé durante los dos días anteriores, diría Kamisama. Tus conocimientos nos han sido de gran utilidad. Jamás habríamos logrado estos resultados sin ellos, diría Jiren. Bien, ahora, será mejor que se preparen. Camber está a nada de llegar a la Tierra, diría Kamisama. Estamos listos, Kamisama. No solo entrenamos para proteger a la Tierra, sino a todo el universo. Papá y yo lucharemos juntos y acabaremos con ese bastardo, diría Goku con gran entusiasmo. Kamisama era consciente de la gravedad de la situación, pero no sabía realmente que tan fuerte era Camber, por lo que aún tenía muchas dudas. Por favor, tengan cuidado, son todo lo que tengo. Regresen con vida, es lo único que les pido, diría Jiren. No te preocupes, luego de este entrenamiento no podrá ganarnos, diría Jiren. Eso espero, diría Jiren. Por otro lado, Camber acababa de llegar al planeta. Desplegando su energía oscura y malévola, la Tierra temblaba ante su presencia y padre e hijo saldrían para enfrentar la amenaza. Tengo mucho miedo, diría Jiren al dejar escapar algunas lágrimas. Este no es el momento para llorar. Es momento de depositar toda tu fe en ellos, diría Kamisama. Lo dices como si fuera fácil, si supieras por todo lo que pasó Jiren por culpa de ese tirano, ni siquiera los mismos dioses se atreven a enfrentarse a él, diría Jiren. Así que esto es la Tierra, diría Camber. Parece un lugar agradable. Camber ordenaría a sus soldados buscar las esferas del dragón, pero en ese momento Jiren y Goku llegarían. Camber quedaría desconcertado al ver otro Saiyajin y a Jiren. Jiren, se supone que estabas muerto, ¿o acaso recuerdo mal? diría Camber. La tensión sobre Jiren era palpable. De solo ver a Camber, sus recuerdos regresarían todos juntos en un instante. El ki de Jiren comenzaría a emanar de manera salvaje. ¡Camber! diría Jiren furioso. Sí, eres tú, diría Camber. Y parece que te has vuelto un poco más fuerte. Cielos, nunca vi a mi papá así. Sí, pensaría Goku. Las venas de Jiren se marcarían. Se podían oír sus músculos comprimirse. De pronto Jiren, sin anuncio alguno, se lanzaría como un torpedo hacia Camber. Llegaría él con un fuerte golpe de puño en su rostro que no lanzaría lejos. ¡Opa! diría Goku desconcertado. El enfrentamiento comenzaría con una intensidad abrumadora. Camber, con su forma aterradora, desataría su furia contra los guerreros. Jiren, sin embargo, demostraba su crecimiento. Con un movimiento sincronizado, contrarrestaba los ataques de Camber, mostrando una coordinación perfecta. Vaya, nunca vi una pelea como esta. Diría Goku. No sé si intervenir. Muero de ganas, pero veo a mi padre muy comprometido. La batalla se expande por el cielo y la tierra, creando estruendosos choques de energía que resonaban en el universo. Camber, a pesar de su poder incrementado, no esperaba la resistencia feroz que encontraba en Jiren. Kamisama y Jine miraban con esperanza mientras Jiren luchaba contra el invasor intergaláctico. Por favor, cariño, gana esta pelea. Diría Jine. Sin embargo, Camber, siendo un adversario astuto, comenzaría a revelar más de su verdadero poder, desencadenando energías oscuras y ataques que desafiaban las leyes conocidas de aquí. Jiren, a pesar de su fuerte entrenamiento, se daría cuenta de que la verdadera batalla aún no había comenzado. Se ha vuelto muy fuerte, pero no es suficiente para derrotarme, pensaría Camber. En un momento crítico, Camber canalizaría su energía en un ataque devastador, desencadenando una explosión que sacudiría la tierra hasta sus cimientos. Jiren con esfuerzo lograría contener el ataque, pero quedaría exhausto. Maldición, se ha vuelto muy fuerte, diría Jiren mientras recuperaba el aliento. Camber se dejaría caer a gran velocidad para dar un golpe definitivo, pero Goku llegaría a él con una patada voladora justo en su pecho. Camber saldría despedido lejos rodando sobre sí mismo, hasta que se detiene con el impulso de golpe. Maldito insecto, ¿acaso quieres morir? Diría Camber. No voy a dejar que dañes a mi padre, diría Goku seriamente. Tu padre, diría Camber desconcertado. Camber observaría a Goku y a Jiren por turnos, no lo podía creer. No puede ser tu padre, no se parecen en nada. Diría Camber. No recuerdo haber pedido tu opinión, diría Goku seriamente. Goku comenzaría a elevar su ki salvajemente, demostrando tener el mismo nivel que Jiren. Ya veo, tuviste un hijo con una Saiyajin para crear al guerrero definitivo, diría Camber. Cierra la boca, diría Jiren. Camber riendo con desprecio se lanzaría hacia ellos con una velocidad impresionante. La batalla sería realmente tensa con Goku y Jiren atacando con todas sus fuerzas. Aún así, Camber no era alguien fácil de domar. Su fuerza y velocidad habían aumentado dado que había decidido pelear en serio. Goku y Jiren sin rendirse se preparaban para darlo todo en la batalla. En el palacio de Kamisama, Jine y Kamisama observarían la batalla con preocupación. Jine, sabiendo que su familia estaba en el centro de la lucha, se aferraba a la esperanza de que Goku y Jiren pudieran superar incluso esta formidable amenaza. Por favor, regresen a casa con vida, se los suplico, diría Jine nerviosa. El cielo estaba lleno de luces y explosiones mientras Goku y Jiren luchaban contra Camber, el poderoso invasor intergaláctico. El enfrentamiento llevaba consigo la carga de años de entrenamiento, determinación y el deseo de proteger a la Tierra y al universo entero. Goku y Jiren coordinaban sus ataques tratando de mantener a raya a Camber. La velocidad de los tres guerreros alcanzaba niveles asombrosos, dejando destellos de energía y ondas de choque en su estela. La Tierra temblaba con cada golpe, pero Goku y Jiren se mantenían firmes, decididos a detener a Camber y su marévolo plan de conquista. Camber, por otro lado, revelaba más de su poder oscuro a medida que la batalla avanzaba. Su energía maligna se desbordaba, distorsionando el espacio y tiempo a su alrededor. Goku y Jiren se veían desafiados a cada momento, pero su determinación no flaqueaba. Nunca pensé enfrentarme a alguien tan poderoso, diría Goku. Estoy emocionado, pero también tengo mucho miedo. No bajes a la guardia. Camber es un ser poderoso y no perdonará tu vida, diría Jiren. Los dos guerreros, padre e hijo, se complementaban a la perfección, anticipando los movimientos de Camber y contrarrestando cada uno de sus ataques. La batalla se extendía por varios minutos sin resultados claros, aunque Camber no se veía muy preocupado ante esto. Sin embargo, este último no se quedaba atrás. Después de recibir golpes de Goku y Jiren, su energía se intensificaba. Ondas oscuras de ki se extendían desde su cuerpo, creando una atmósfera opresiva a su alrededor. Ahora acabaré con ustedes de una vez por todas, diría Camber al estallar su ki al máximo. Goku y Jiren intercambiarían miradas, reconociendo la gravedad de la situación. Sabían que debían unir sus fuerzas y llevar su poder al límite si querían detener a Camber. Con un gesto de entendimiento, se lanzarían juntos hacia su enemigo común. La batalla alcanzaría un nuevo nivel de intensidad. Los tres guerreros se movían a velocidades increíbles, dejando imágenes residuales en el aire. Cada choque de puños y patadas resonaba como truenos, y las ondas de energía iluminaban el oscuro paisaje nocturno. En un momento, los tres tomarían un respiro. Se los podía ver agitados. Camber comenzaba a preocuparse de que ambos guerreros llegaran a ese punto de ponerlo en una situación incómoda. Creo que tengo que tomarme esto, algo más en serio, diría Camber. Jine, desde el palacio de Kamisama, miraba con ansias la batalla. La preocupación por la seguridad de Jiren pesaba sobre ella, pero su confianza en su familia le daba fuerzas. Kamisama, también consciente de la gravedad de la situación, seguía observando con atención listo para intervenir si fuera necesario. Mr. Popo, tienes las esferas del dragón listas, diría Kamisama. Así es, señor, diría Mr. Popo. Espera, ¿podemos usarlas? Diría Jine. Por supuesto, pero esperaremos el momento indicado, diría Kamisama. De pronto, varios soldados de Camber llegarían al palacio de Kamisama. Venimos por las esferas del dragón, sabemos que están aquí, diría uno de los soldados. No puedo creerlo, no contaba con esto, diría Kamisama desconcertado. Si no nos dan las esferas del dragón, los eliminaremos, diría otro de los soldados. Kamisama se pondría en guardia, a pesar de su edad, estaba dispuesto a luchar. No lo permitiré, primero tendrán que pesar sobre mi cadáver, diría Kamisama seriamente. Uno de los soldados tomaría la iniciativa, se lanzaría con todo hacia Kamisama, pero Jine llegaría a él con una fuerte patada que lo lanzaría lejos. Kamisama quedaría impresionado, no se esperaba que Jine fuese una guerrera. Vaya, eres más fuerte de lo que pensaba, diría Kamisama. Si quieren tocar al anciano, tendrán que luchar contra mí, diría Jine seriamente. De esa manera, los soldados se lanzarían con todo. Jine, a pesar de no ser una guerrera activa, tenía la sangre Saiyajin en sus venas. Comenzaría a luchar fervientemente contra los soldados y los derrotaría fácilmente, salvando las esferas del dragón. No le había dado tregua a ni uno solo de ellos. Eso fue útil, diría Kamisama. Yo también soy una guerrera y pelearé por lo que es justo, diría Jine decidida. Jine acababa de salvar a Kamisama y las esferas del dragón, mientras que nuestros amigos continuaban con la lucha sin tregua, con cada uno de los guerreros demostrando su fuerza y habilidades. Goku lanzaba ráfagas de energía mientras esquivaba los ataques de Kamer, mientras que Jiren se mantenía firme, enfrentando los embates directos del enemigo. En un momento crítico, Kamer desataría un ataque masivo de energía oscura que amenazaba con envolver a Goku y Jiren. Ambos guerreros concentrarían sus energías al máximo, formando una barrera defensiva para resistir el embate. La tierra temblaba bajo la intensidad del choque, pero Goku y Jiren se mantenían firmes. No podemos dejar que este poder nos venza, exclamaría Goku con determinación. Claro que no, tenemos que vencerlo, sea como sea, diría Jiren canalizando aún más su ki para fortalecer la barrera. Ambos guerreros elevarían su ki al máximo, logrando contrarrestar el ataque. Kamer, sorprendido por la resistencia de sus oponentes, redoblaría sus esfuerzos. La batalla alcanzaría su clímax, cuando Goku y Jiren, con un grito desgarrador, desviaban el ataque. Luego contraatacaban con un salto coordinado. Sus puños impactarían contra Kamer, desatando una explosión de energía que iluminaría el cielo nocturno. La onda expansiva sacudía el terreno. Kamer caería al suelo viéndose derrotado, pero no todo era lo que parecía. ¡Malditos, gusanos! Diría Kamer al ponerse en pie. ¡Cielos, este sujeto no cae con nada! Diría Goku. ¡Hijo, no bajes la guardia! Diría Jiren. ¿Cuándo se trata de Kamer? Siempre tienes que esperar una sorpresa. Kamer se prepararía para retomar la pelea. A pesar de sus claras heridas, se veía muy confiado. Lo han hecho muy bien. Nunca tuve un desafío como este. Pero es hora de ponerle fin a esto. Diría Kamer. Kamer gritaría elevando su ki drásticamente. Su poder parecía infinito. Un destello de ki saldría desde él hacia el cielo, producto de tanta energía. Goku y Jiren no lo podían creer. Cuando creían que tenían todo controlado, Kamer activaría su verdadero poder. ¡Esto tiene que ser una broma! Diría Goku. De pronto Kamer, como si nada, estaba entre medio de ambos. Los golpearía cada uno en las costillas dejándolos encorvados, para luego de un estallido de ki lanzarlos lejos. Kamer los había sorprendido con su gran poder. No importa lo que hagan. No importa lo que intenten. Nunca podrán detenerme. Diría Kamer. Goku y Jiren se prepararían para atacar. De manera coordinada atacarían a Kamer con todo lo que tenían. Pero Kamer esquivaba todos sus ataques con gran gracia. En ese momento, Kamer golpearía el pecho de cada uno lanzándolos varios metros lejos. Kamisama y Jiren verían todo desde el templo. No lo podían creer. ¿Acaso esa bestia no tiene límites? Diría Jine. No puede ser. Ese desgraciado nunca peleó en serio. Diría Kamisama. Mr. Popo, trae las esferas del dragón. Creo que las usaremos. Espera, ¿qué es lo que vas a pedir? Diría Jine. Aún no lo sé. Diría Kamisama. Pero tengo que pensar en algo que los beneficie. La pelea se volvería realmente intensa. Goku y Jiren estaban realmente agotados. Kamer parecía estar en su mejor momento. Tanto Goku como Jiren parecían tener problemas para sostener la pelea. Maldición. Estoy cansado. Diría Goku. Hijo, no pienses en eso. Diría Jiren. No es que quiera hacerlo. Pero soy consciente de que ya no estamos peleando al mismo nivel. Diría Goku. Kamer atacaría con ferocidad. Con golpes devastadores y una fuerza abrumadora. Goku y Jiren cada vez tenían más problemas. Se desgastaban demasiado rápido. Llegaría un momento donde el combate era insostenible. Kamer era el único que atacaba. Goku y Jiren no podían hacer nada más que defenderse al no lograr seguirles el ritmo. En un momento, padre e hijo tomarían distancia. Papá, tenemos que hacerlo ahora. Es todo o nada. Diría Goku. Goku, Jiren no se veía muy convencido, pero no tenía más opción. Dejaremos todo en este ataque. Diría Jiren. Goku y Jiren se colocarían uno junto al otro. Ambos llevarían sus manos hacia atrás, cargando una bola de energía entre ambos. Kame. Dirían Goku y Jiren. ¿Qué clase de técnica es esa? Diría Kamer desconcertado. Lo están dominando. Diría Kamisama. ¿De qué estás hablando? Diría Jine. El Kame Hame Ha que les he enseñado. Diría Kamisama. ¡Hame! Dirían Goku y Jiren al momento de incrementar sus poderes. La bola de energía en sus manos crecía mientras ambos eran iluminados. Kamer juntaría sus manos acumulando ki, con el objetivo de repeler el ataque. Goku y Jiren gritarían al mismo tiempo lanzando el Kame Hame Ha. Desde ellos saldría un ataque combinado que iría con todo hacia Kamer. El gran Saiyajin oscuro atacaría también. Ambos poderes chocarían entre sí creando una gran manifestación de energía. La situación era extrema. El más mínimo error le costaría la vida. De esa manera, al prolongar el ataque, ambos comenzarían a agotarse. La energía de Kamer poco a poco iría ganando ventaja. ¡Maldición! ¡Estamos al límite! Diría Goku. ¡No te rindas! ¡Tenemos que dar nuestras vidas si es necesario! Diría Jiren. ¡Sal de ahí! Diría Kamisama al llamar al dios dragón. Shenlong aparecería, dejando desconcertada a Jine. ¡Es enorme! Diría Jine. ¡Kamisama! ¡Es un honor verlo! Diría Shenlong. Pida su deseo. Puedo cumplir cualquier cosa. Deseo que los guerreros llamados Goku y Jiren recuperen todas sus energías. Diría Kamisama. Ese deseo es muy fácil de cumplir. Diría Shenlong. Los ojos de Shenlong brillarían cumpliendo el deseo. ¡Eso puede funcionar! Diría Jine esperanzada. Mientras tanto, la fatiga desaparecería entre Goku y Jiren. Me siento como nuevo. Diría Goku. ¡Es hora! Diría Jiren. Padre e hijo forzarían su ki al máximo, generando una tormenta de energía entre ellos. El Kamehameha cobraría una ventaja colosal. En segundos, el ataque alcanzaría a Camber. ¡No es cierto! Diría Camber desconcertado. Camber sería tragado por el ataque combinado desapareciendo ante los ojos de Goku y Jiren. ¡Lo lograron! Diría Jine emocionaba mientras festejaba. Aún así, Kamisama se veía muy serio. No había expresado emoción alguna. Oye viejo, ¿qué te pasa? Acaban de ganar. Diría Jine. No, aún no. Diría Kamisama. Luego de una explosión en el cielo, Camber yacía en el suelo sin poder moverse. Papá, lo hicimos. Diría Goku alegre. Derrotamos a ese desgraciado. No puedo creerlo. Diría Jiren. De verdad ganamos. Claro que sí. ¿No lo estás viendo? Diría Goku. Camber se veía inmóvil, pero aún así Jiren desconfiaba. El ataque no creo que haya sido lo suficientemente fuerte como para derrotarlo. Diría Jiren. Papá, no seas tonto. Lo estás viendo. Diría Goku. De la nada, Camber se incorporaría lanzando un gran racho de ki desde su boca. Iría directo a Goku, pero Jiren atento lograría quitar a su hijo del camino. Desafortunadamente, Jiren recibiría el impacto en lugar de Goku. Conectaría justo en su corazón atravesando su pecho de lado a lado. No, Jiren. Diría Jiren aterrada. Jiren caería al suelo. Una muerte instantánea mientras Goku lo veía en cámara lenta. Papá. Diría Goku sin aceptarlo. Goku iría por el cuerpo de su padre, pero Jiren no contestaba. En ese momento, Goku se daría cuenta de que Jiren no respiraba ni tenía pulso. Qué desperdicio. Sacrificarse de esa manera. Diría Camber. No sé por qué lo hizo. Si después de todo morirás igual. Un destello de energía brotaría de Goku, generando una leve ventisca. Goku observaría a Camber con una mirada extraña. Camber, mataste a mi padre. Diría Goku. Sí, de eso me di cuenta. Diría Camber. Qué desgracia. Ya usamos las esferas del dragón como para revivirlo. Diría Kamisama. Pero regresarán en un año. Diría Jine. Aún así, el dios dragón solo revive a personas que murieron a menos de un año. Diría Kamisama. Tendríamos que pedir el deseo ni bien las esferas del dragón regresen. O sea que tendríamos 10 minutos para buscarlas y pedir el deseo. Lo siento, pero eso es imposible. No me digas eso. Diría Jine al comenzar a llorar. Por otro lado, Goku aún no reaccionaba, aunque su cabello flameaba con calma. No me digas que estás enojado. Diría Camber. ¿Acaso vas a llorar? El suelo bajo Goku se agrietaría. Un aura blanca cubriría su cuerpo. Si hay algo que me enseñó mi padre, es a nunca perder el control. Diría Goku. Usaré este odio de manera productiva para enfocarme en una sola cosa. ¡Destruirte! Goku gritaría elevando su ki al máximo. Su cabello se volvecía blanco al utilizar una nueva transformación. Camber estaba desconcertado. Jamás había visto algo así. ¿Qué es lo que está pasando? Diría Camber sorprendido. No lo creo. Es el ultra instinto. Diría Kamisama sorprendido. ¿Qué es eso? Preguntaría Jine. Una doctrina legendaria que ni siquiera los dioses logran dominar. Diría Kamisama. Sabía que Jiren poseía mucho temple en su forma de pelear y controlaba el ki mejor que nadie. Pero no esperaba a que Goku dominara todos los fundamentos para el ultra instinto. No me impresionas solo porque hayas cambiado un poco tu color de cabello. Diría Kamber. De la nada Goku llegaría a Kamber con un fuerte golpe de puño en su estómago. Kamber quedaría sin aliento por un momento mientras perdía sangre por la boca. ¿En qué momento? Diría Kamber desconcertado. Mejor cierra la boca. No quiero escucharte. Diría Goku. Goku golpearía fuertemente a Kamber bajo su mentón. Lanzándolo varios metros lejos, Kamber caería al suelo con un fuerte dolor sobre su mandíbula. Aún así se pondría en pie de nuevo. ¡Maldito! Diría Kamber furioso. Kamber lanzaría un ataque de ki. Goku lo rechazaría como si nada de un simple golpe. Luego Kamber lanzaría una lluvia de ataques de ki sin descanso. Goku rechazaría cada uno de ellos con una sola mano. Kamber no lo podía creer. Goku era capaz de rechazar todos los ataques como si fuese un simple insecto. No, tiene que ser una broma. Diría Kamber. No puede estar pasando esto. Kamber juntaría sus manos para lanzar un poderoso ataque de ki. Al momento de lanzarlo Goku como si nada estaba frente a él. Sosteniría el ataque de ki en su mano y este estallaría entre ambos. Solo que a Goku no recibiría ningún daño. Sería Kamber quien saldría despedido lejos. Mi hijo es verdaderamente fuerte. ¡Hijo! Diría Jinny emocionada. Cada golpe que te daré, cada dolor que te haré sentir, será por la memoria de mi padre y todo lo malo que le hiciste vivir en el pasado. Diría Goku. Goku llegaría a Kamber con una lluvia de golpes de puño a una velocidad vertiginosa. Kamber sentiría todos los golpes como si llegaran al mismo tiempo. Kamber no podría hacer nada por sostener el combate. Caería de rodillas perdiendo gran cantidad de sangre. No podía creer que alguien tan joven lo pusiera en esa posición. No, no es cierto. No puede estar pasando esto. Diría Kamber. Levántate. No hagas esto aburrido. Diría Goku. Goku golpearía salvajemente a Kamber una y otra vez sin descanso. Disfrutaba de dañarlo para vengarse de la muerte de su padre. Cada golpe, cada ataque estaba cargado de frustración. Pero aún así sus emociones eran controladas. Kamber retrocedía aterrado. Temía de Goku. Aléjate o te arrepentirás. Diría Kamber. ¿Arrepentirme de qué? Diría Goku seriamente. Mírate. Estás aterrado. De pronto Goku sufriría un gran dolor. Sentiría un fuerte calambre por todo su cuerpo. Perdería su estado de ultra instinto y caería de rodillas mientras destellos de energía recorrían su cuerpo torturándolo. No puede ser. No soportó el ultra instinto. Diría Kamisama desconcertado. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku perdió el ultra instinto? ¿Acaso Goku podrá detener a Kamber en ese estado? Y aún más importante. ¿Qué será del destino del planeta tierra y el universo 7? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya gustado la película de Goku el hijo de Jiren. Recuerden que si quieren ver más partes de esta teoría, este video tiene que llegar a los 10.000 likes y muchos comentarios. Y subiré más partes y películas sin falta. Dejen su like, comenten y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!